Sabes que el que manda acá soy yo Si tú eres loca y sales por esa puerta Lo de nosotros dos aquí se murió A mí no me dejo toda hora Que tu psicología ya yo me la sé Si tú me amenazas que te vas con otra Te juro por mi madre que me voy con tres